Es una invitación que nos llegó en el marco de la interacción que regularmente mantenemos en CODESOC como parte de las actividades previstas para el Congreso. Se pensó en la posibilidad de organizar algunos paneles de decanos y es así que nos llega la invitación desde Villa María, la que por supuesto gustosamente aceptamos para participar, sobre todo por una posibilidad de reflexionar en el marco de 40 años de democracia sobre el rol de las ciencias sociales y humanas en lo que son los procesos de formación en educación superior, pero fundamentalmente los procesos de transformación social. ¿Esto será la semana próxima? ¿Ya está confirmado el día? Sí, esto va a ser el día miércoles. Por la mañana se va a desarrollar el primer panel de decanos de CODESOC, donde participan otras universidades. Y por la tarde, a las 18 horas, va a tener lugar este panel que vamos a compartir con colegas de otras facultades de Humanidades y Sociales. Y por supuesto el tema preponderante va a ser una reflexión acerca del rol de las ciencias sociales en el marco de los 40 años. Es muy importante en el caso de nuestra facultad enfocar básicamente algunas líneas temáticas que se vienen trabajando. Nosotros tenemos en el marco del posgrado dos grandes entornos que nos caracterizan en relación a la temática, la maestría en ciencias sociales y el doctorado en ciencias sociales que ya ha cumplido 10 años. Y también han servido como espacios de reflexión para todo lo que tiene que ver con el enfoque de las ciencias sociales en los procesos de transformación social. ¿Y cuáles serían los desafíos a futuro para potenciar las ciencias sociales? Bueno, yo creo que este es un momento muy interesante para las ciencias sociales. Precisamente ayer conversábamos con algunos colegas en el marco de una presentación que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas sobre una propuesta de desarrollo en cuanto a la temática indicadores de gestión. Y pensamos que es un entorno muy interesante en tanto desafío para las ciencias sociales porque estamos frente a contextos de avance tecnológicos muy marcados y que realmente nos interpelan. Y nos interpelan en lo más intrínseco de nuestra realidad humana porque, por caso, todo lo que tiene que ver hoy con inteligencia artificial, el desarrollo de estos modelos esquemáticos conversacionales basados en lenguaje natural, donde en apariencia algunas cosas se podrían resolver con demasiada celeridad. cuando en definitiva hay cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con lo relativo al lenguaje, que resultan identitarias, digamos, y de la mano de ese tipo de desarrollo todo el devenir de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, digamos, nos interpelan en tanto vivencias, identidad, historia, cultura. Por eso creo que es un momento muy interesante porque también la voz de las ciencias sociales en este contexto de transformación muy marcado por el desarrollo tecnológico es una voz que debe estar y que de alguna manera tiene que formar parte de la renovación de los escenarios sociales.